Esta charla está un poco dirigida, bueno, un poco no, está dirigida a, está dirigida sobre todo a los residentes cuando empiezan, que yo lo que les digo es hacen favor de pensar con la cabeza y empieza por ahí y igual aciertas con el diagnóstico. Entonces, lo que les intento hacer ver es un poco, bueno, aparte de que es anemia, etcétera, etcétera, desde un punto de vista práctico en qué tengo que pensar, por qué tengo que pensar en eso y cómo me voy abriendo camino por el algoritmo. Los algoritmos de anemia normocítica, microcítica y macrocítica nos los haremos todos, estamos en el mundo de verlos, pero luego hay que llevarlos a la práctica y a veces una simple analítica nos puede dar muchísima, muchísima información solo con una, ¿vale? Para comenzar, esto lo sabéis todos, somos pediatras, no es lo mismo un recién nacido que un bastantes de seis meses que un niño de 12 años. Los valores cambian y como los valores cambian, o tenemos una tabla, o tenemos la suerte de que nuestro laboratorio lo integra, o recordaré de mirarlo, porque estoy, no cansado, porque uno no se cansa, pero bueno, derivaciones que nos llegan con mucha frecuencia de valoración de niño con anemia, ves a que esto no es una anemia, tiene un CD hemoglobina o un CD hemoglobina es un gastante de cuatro meses, es normal. Entonces, comenzando a pensar por la cabeza, si uno le falta sangre, ¿por qué le puede faltar sangre? Por tres cosas, y ahí se resume absolutamente todo, tres cosas, o estoy sangrando, ¿cómo puedo sangrar? Puedo hacerme un corte y perder sangre, puedo haberme, no, me pueden haber operado y puedo haber sangrado, o tener una pérdida crónica, un helicobacter pironi, por poner un ejemplo, gastritis crónica, pérdida de sangre día a día, que me hace una anemia a largo plazo. ¿Por qué puedo tener una anemia? Bueno, pues porque se me estén rompiendo los glóbulos rojos. ¿Y por qué se pueden romper los glóbulos rojos? Bueno, pues porque falla algo en el glóbulo rojo, o porque hay algo fuera que se lo está cargando. Luego vemos poco a poco. Y luego los efectos de producción, la más importante, la carencial es la anemia crónica, estamos cansados de ver todo ese anemia crónica, la causa más frecuente de anemia en la infancia. También porque, claro, si la médula ósea no funciona, porque hay un fallo medular, o tenemos algo que lo está desplazando, un tumor, una leucenia, son cosas más raras, pero tengamos claro cuáles son los signos que tienen que hacernos pensar en esto. Las cilindropoides ya son más raras que un paro verde, pero existen cuando tengo que pensar en que esto no es una anemia normalita. Bien. La anemia, bueno, como cualquier otra enfermedad, lo que nos tenemos que preguntar es cómo está el niño. A ver, no es lo mismo que el niño esté chocado en urgencias que que el niño esté saltando en la camilla, con 6 de hemoglobina, que esto yo lo he visto, y con 3 de hemoglobina también. Es decir, cómo está el niño es la primera pista que nos va a orientar hacia qué es lo que está pasando. La otra pregunta, ¿sólo afecta una línea y una bicitopenia y una pancitopenia? Evidentemente, una pancitopenia nos va a preocupar mucho más, desde luego, nos va a preocupar mucho más. La otra, esto es, bueno, esto es evidente, esto, la historia clínica, pero es que a día de hoy que un residente no haya preguntado a la madre absolutamente nada de la historia clínica y que ayer nos ingresara un niño con una anemia megaloblástica orientada con una posible leucemia que tenía un déficit de B12 y la pregunta tan fácil fue como, usted come de todo, no, soy vegana estricta. Esa pregunta hecha en urgencias hubiera cambiado absolutamente todo el planteamiento por poner un ejemplo, ¿vale? Una historia clínica es importantísima. Vamos a ir viendo poco a poco la exploración física y luego las analíticas que podemos hacer para llegar a algo. Dentro de la historia clínica podemos tener antecedentes que nos enciendan una bombilla o podemos encontrar algo en la exploración física que nos encienda la bombilla. Esto de las próximas diapositivas son cosas, a ver, generales que pueden ayudar pero que no siempre son ciertas. Hay que tomársela como eso, generalidades. Porque, claro, si el paciente viene de la África subsahariana, hombre, tienes que pensar que no tengo una grepa, no. Pero oye, que también a veces tienen alimios perropénicas. Bueno, pero es una cosa que siempre, siempre un subsahariano, pero también, ojo, pacientes de Centroamérica, no tanto en Latinoamérica, en Colombia y en Ecuador hay bastante grepano, pero en Centroamérica hay muchísima. No sé si tenéis mucha inmigración de Centroamérica aquí, en Deida, no, es una subsahariana. En Marruecos la beta-talasemia, más que Marruecos es, bueno, ya sabéis que la beta-talasemia es típica de la área mediterránea. En Italia tienen muchísima, en Grecia tienen muchísima talasemia. Nosotros, sorprendentemente, no tenemos tanta. Pero la verdad es que tenemos bastante pacientes en Marruecos. A ver, un paciente que te cuenta que hay una historia de lítesis filial en la familia. Yo esto lo voy a preguntar. ¿Le han quitado la vesícula a alguien? ¿Le han quitado el bazo a alguien? Y la madre de repente dice, ay, sí, a mí me quitan el bazo de pequeña. Señora, ¿y cómo no me lo ha explicado? Bueno, lo olvidan. Esto lo tienes que ir a preguntar. La historia de lítesis filial nos puede ir a orientar a una anemia hemolítica, pues si no es una esperectomía, si no es por una PTI, pues también, ¿no? Una anemia materna, valorar la anemia carencial. Señoras con dietas vegetarianas estrictas, veganas estrictas, que no se suplementan, los niños nacen con déficit de 12. Claro, la prematural es una de las causas más importantes de anemia ferropérica, pues es uno de los factores principales de riesgo. Tenerlo en mente, suplementar con hierro a los recenarios prematuros que salen del hospital y siempre pensarlo. Las pérdidas perinatales, las infecciones, bueno, parece esto y hablaremos más adelante. La anemia carencial, por supuesto, si no, si no, os cuento un caso, un niño que venía comiendo, venía a decir, a partir de 15 meses así, comía pollo y Coca-Cola. Y la francia materna, eso sí, pero pollo y Coca-Cola. Tenía anemia ferropérica de madres nervios. La clínica digestiva, orientar a pérdico va a ter pílory, la celiaquía, son cosas que a veces no te cuentan de entrada, pero que si tú vas preguntando cómo son las cacas, que le tomen una mantequilla, no esas preguntas que ya sabéis hacer. Bueno, va sacando información. Los dolores óseos, puedes sugerir una drépano, las dactilitis, las dactilitis en pequeños, un dedo en salchicha no siempre es una infección, que puede ser una dactilitis y es el primer signo de una drépano. La atericia persistente, por supuesto, no es variante a la celia molítica y esto, bueno, la pica. Tengo la foto, no la he podido traer, no tengo el consentimiento de los padres. Tengo de un niño comiéndose la pared de su casa, que el padre venía asustado pensando que el niño se había vuelto loco, el niño se había vuelto loco, tenía una anemia ferropénica, ¿para qué? Las habas, el antecedente de habas, el antecedente de habas, las familias no lo cuentan, pero cuando tienes un niño a cuatro de hemoglobina con una anemia hemolítica y preguntas a la familia, te dicen que han comido habas. Y ojo, y esto también por experiencia, ¿por qué? A una familia de marruecos la palabra haba no le suena a nada. Foto de las habas y te hacen, sí, eso comimos ayer. Las habas hay que ir a preguntarlas siempre que te caes una anemia hemolítica adelante y sospeches una anemia hemolítica aguda, ¿vale? Luego lo vamos viendo. Las infecciones por parvovirus, recordar que hacen reticulocitopenia, si tienes una anemia muy importante, con una reticulocitopenia muy importante, pensarlo, ¿vale? Y en cuanto a la exploración, esto ya, bueno, cae un poco más de cajón. En estabilidad hemodinámica, pues te hará pensar en una pérdida más aguda, la taquicardia, el ritmo de galope, una anemia más crónica. En un niño que te entra más nutrido a la consulta, pues irás pensando en más encadencial, malabsorciones. La facies mongólica, esto luego se enseña una foto, una sospecha de una hematopoiesis extramedular en una talasenia en mayo. La palidez, no para la palidez, que si tienen anemia estarán pálidos. La estericia nos va a sugerir anemia hemolítica, si tiene hematomas, que se levantarás las cejas, que ni ya no te gusta tanto. La estomatitis, yo esto no lo he visto tanto, la estomatitis angular, pero la aglositis, en definitiva, yo lo he visto. Y a la vez también te explican las parestesias. Los niños cuando les preguntan, bueno, ya lo sabéis, les cuentan muy bien a veces las cosas. La aglositis te lo explican, como que notan la lengua hinchada, que les cuesta comer porque tienen la lengua hinchada. Luego, a posteriori, todo es muy fácil. La esplenomegalia, siempre tenemos que ir a explorar, siempre tenemos que ir a buscar el bazo, siempre nos orientar a una anemia hemolítica. La hepatomegalia y las adenopatías, pues ya tampoco nos gustarán tanto. Como recordar, anemia, una anemia discreta, con un volumen alto, un volumen alto nos tiene que gustar nunca nada, nada. Lo primero, B12 y fólicos. Si B12 y fólicos son normales, volumen alto, una anemia tonta, sobre todo, como tenga un poco de plaquetopenia, eso es grave, eso es una anemia de zampón, pero se demostró lo contrario. Y también da malformaciones en los dedos, que no tengan antecedentes de, sí, una tresia anal, que se operó de pequeño y ya me he olvidado. Sí, me dijeron que tenía un riñón en herradura. Y diagnosticas anemias de zampón y al vuelo. Bien, ¿qué podemos sacar en claro de la analítica sanguínea? Pues de la analítica podemos hacer virguerías con un hemograma. Con un hemograma, con los índices eritrocitarios podemos hacer virguerías. El volumen, el volumen es la manera clásica de clasificar las anemias, nitrocítica, no hemocítica, no hemocítica. Esto lo vamos a ir viendo. A mí me gusta mucho el ADE. El ADE es la amplitud de distribución eritrocitaria. Esto viene en todos los hemogramas modernos. Básicamente, cuando uno produce glóbulos rojos, teóricamente o normalmente, son todos más o menos del mismo tamaño. ¿Qué pasa cuando tienes una anemia ferropénica? Que produces pequeñicos, otros más o menos pequeños, otros un poco normales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú miras a una persona normal, casi todos los glóbulos rojos son del mismo tamaño y la gráfica es muy pegadita, pero cuando hay glóbulos rojos de muchísimos tamaños, mucha hemisocitosis, que llamamos los hematólogos, esto se amplía. Y ves una amplitud de la distribución del tamaño del glóbulo rojo. El ADE da mucha información. La fórmula, por supuesto. No es fórmula, esto es morfología eritrocitaria, es un error mío. Es mirar al microscopio. Y esto la verdad es que a veces, bueno, a veces, muchas veces se dan diagnósticos. Porque una, no sé por qué digo, una técnico, porque en hospital son todos técnicos, pero un técnico de laboratorio bien experimentado, te mira que te anima el problema. ¿Qué pasa? Que aparte del hemograma de los retis, que también nos va a dar mucha información, es otra manera clásica de clasificar las anemias, regenerativa a regenerativa de toda la vida. También, pues, si sospechas una hemólisis, irás a buscar parámetros de hemólisis y tendrás LDA, septoglobina, bilirubina. Las pruebas de coagulación, hombre, si hay un sangrado por ahí, que no se os olvide en una anemia, ¿no? Que sangrado hay unas pruebas de coagulación, que a veces te encuentras con sorpresas. Las pruebas cruzadas, hombre, las pides y sospechas que el paciente está tan grave que tienes que trascendirlo. Por supuesto su hemoglobina, si veremos en qué situaciones pediremos un estudio de hemoglobinas. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos al crío delante. Y como tenemos al crío delante, vamos a ver qué es lo que vamos haciendo. Esto tenía que ir con movimiento, pero nos vamos moviendo juntos. ¿Vale? Lo primero es valorar según el grado de la anemia. A ver, tú tienes a un niño con una anemia grave por debajo de siete y el niño está hecho una castaña porque está hipotenso, está taquicárdico, está sudoroso. Esto es una inestabilidad hemodinámica y nos tiene que hacer pensar y actuar rápido. Que puede tener un paciente, un crío que tiene una anemia grave y que está inestable. O ha perdido sangre, y esto es evidente. Si ha tenido un traumatismo grave, pensar en sangrados internos, hay que buscarlo. O hay que verlo porque está sangrando, es evidentemente. Lo siguiente que tenéis que hacer es meter la mano y tocar el bazo. Sobre todo, si veis que el niño es negrito, África subsahariana, ir a buscar un secuestro. El secuestro esplénico es la... Yo es que tengo la desgraciada experiencia de que se nos han muerto dos pacientes en el hospital. Es una situación gravísima en la que los pacientes se mueren menos de una hora. Sospecha de drepanocitosis, niño pequeñito, en el que se le tapona la salida del bazo y que pasa en cada embolada. Llega sangre, hace. Llega sangre, se acumula, se acumula, se acumula, hasta que se queda toda la bulimia en el bazo. Y eso es lo que ocurre. En un periodo muy cortito de tiempo, toda la sangre del paciente se va al bazo. Eso es un hipogolémico. Es una situación gravísima y que la vemos, que no es excepcional, que la vemos. Cada vez más tenemos más pacientes, claro. Niño que tengamos África subsahariana, Centroamérica, Sudamérica. Uy, qué pálido. No está bien. Mano al bazo. Y se nota. Es un bazo duro. Es una rota. Es una rota. Lo siguiente que tenemos que pensar es en una hemólisis. Estas son las tres cosas que te dan una anemia con inestabilidad hemodinámica. Porque os aseguro que una anemia ferropénica de tres no da inestabilidad hemodinámica. Bueno, igual si viene a uno, no lo sé. No lo llegaba a haber ninguno. Pero un niño tras de una hemólisis aguda, cuando te están rompiendo los glóbulos rojos, rápidamente tienes que pensar, ¿qué está pasando? Bueno, pues o hay, está pasando algo en el glóbulo rojo que esto no entendemos. Luego, como vamos a ampliar un poquito más, vamos viendo lo que es la anemia hemolítica. Nos encontramos en el caso contrario. Tenemos un niño con una hemoglobina por debajo de siete. La pregunta es, ¿hay que transfundir a todos los pacientes que tienen hemoglobina por debajo de siete? No, no hay que transfundir a todos los pacientes que están por debajo de siete. Una anemia ferropénica por debajo de seis se levanta. Se levanta con hierro, con lo que le hace falta. Y si este paciente está estable hemodinámicamente, es cuando nos podemos poner a pensar. Bueno, cuando está, perdón, cuando está, no está grave, perdón, una anemia grave con estabilidad hemodinámica, una anemia moderada o una anemia leves, cuando ya podemos irnos a buscar más a los libros y a los algoritmos de nuestras anemias microcíticas, vamos a ir a la anemia microcítica y empezamos a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Vale? Vamos allá. Anemia microcítica. Esto es una anemia ferropénica. Pálido, aquella, una mala cosa. Son microcíticos, lo que pasa es que la foto está ampliada y parecen más grandes, pero es microcítico. Esto es una tala semiamina. Bien. Tenemos una anemia microcítica o tenemos una microcitosis aislada con algo de anemia muy leve, muy poca cosa. Primero, a pensar, es una ferropénica, que es la causa más frecuente de anemia microcítica. Hasta ahí, estamos de acuerdo. ¿Vale? ¿Cómo vamos a diagnosticar una anemia ferropénica? Bueno, pues con el estudio del hierro. ¿Qué tenemos para poder estudiar el hierro? La ferritina. La ferritina. La ferritina nos habla de los depósitos de hierro, es de todos el parámetro más sensible y más específico de la ferropenia, salvo que haya un cuadro de infección. ¿Qué pasa? Que cuando está bajo, es indicativo de ferropénica. La transferrina, esto no se afecta por la fiebre y por los estados infecciosos. Entonces, generalmente, en una anemia ferropénica te la encuentras elevada. Los parámetros de laboratorio siempre ponen que está elevada por encima de 3500 o 350, según el valor de laboratorio que tengáis. 350 para mí es demasiado. Por encima de 300, ya levantad la ceja porque esto puede ser una anemia ferropénica. La saturación de transferrina. Bueno, sí que se la puede considerar cuando espero bajo de 25. A mí, personalmente, no me gusta mucho. Te encuentras porque si le han dado algo de hierro o algo de dieta rica en hierro los días de antes, ya te la encuentras. No. Y la sideremia, personalmente, no me gusta nada. Fluctúa a lo largo del día, a lo largo de la semana. No sirve para demostrar ferropénica. Una ferropénica se puede considerar si está muy baja, pero siempre teniendo en cuenta el resto de parámetros. Una sideremia por sí sola no es ferropénica. Luego, aparte, hay muchas cosas ahora. Sobre todo esto es la concentración de hemoglobina del reticulocito. Se han puesto de moda muchos parámetros que lo que intentan es sacar dinero a los laboratorios para que sean datos más específicos y sensibles, pero no hay ninguno que sea la panacea. Entonces, tenemos una anemia microcítica, tenemos una microcitosis. Lo primero que vamos a pensar es, bueno, tengo el hemograma, que probablemente ya lo tenía. Le voy a pedir un estudio del hierro con la ferritina. Si solo puedo pedir uno de los tres, voy a pedir una ferritina. Punto. Si puedo pedir los tres, estupendo. Pero si solo podéis pedir uno, no pedís la sideremia. Si con esto no es suficiente, si tiene una anemia ferropénica, pero la salud no ha mejorado. Bueno, pues igual tienes que ir más allá y pensar que puede haber alguna mala absorción que esté por aquí. Parásitos que estén afectando también o que estén en el grupo de sangre. Ahora es un estudio de hemoglobina en EC. Son pruebas ya de segundo nivel. Y cuando con esto no tienes claro la causa de la anemia y el niño sigue sin mejorar y tal, ya habíamos un poco más ampliado esto, es cuando ya pues vas a ampliar más, te vas a ir a buscar pedoctifólico, vas a buscar, te decía, si seguramente harás alguna prueba más buscando si hay pérdida o una mala absorción. Bien. Esta es otra, este diálogo me encanta. Esta es otra de las razones por las que la sideremia no sirve para nada, porque nos cuesta 6 euros. Que si no nos sirve el que nos sirve para nada, por lo menos el que nos sirva el bolsillo. Es más barata la ferritina, que cuesta 5 euros y medio, nos da mucha más información. Con estos dos, con la ferritina y la transarona, que son la mayoría de diagnósticos. Entonces, pregunta, ¿cuál es el manejo inicial? Vamos a ir a lo realmente práctico. Tenemos que en realidad depende, en realidad depende. Porque si tú estás en la consulta, le has hecho un hemograma, pero no tienes estudio del hierro, vas a volver a pinchar al niño. Hombre, pues la gran mayoría de las veces no. No hace falta volver a pinchar al paciente y demostrar la ferropenia. Podés hacer un tratamiento de 3 meses y repetir el estudio después. Si se ha normalizado, estupendo. Si no se ha normalizado, luego vemos. ¿Sobre todo cuando? Hombre, pues sobre todo cuando tenga claros factores de riesgo para la ferropenia. Es un ex prematuro, que ha hecho una adaptación a una forma prolongada, un niño mal comedor, un niño que tiene, pues no sé, sangrados, con mucha repetición, de pistachos de repetición, sobre todo mal comedor, ¿no? Eso que nos va a hacer pensar. Pero claro, si tienes un niño que tienes una sospechera de mala absorción intestinal, que igual le has pedido hasta una ciriaquía, no lo ves claro, pero igual sí que vas primero a mirar su rutina, ¿no? Estudio de hierro, de doce de fólico antes de empezar un tratamiento. Es lo que os decía, en una anemia leve y microcitosis, yo personalmente pondría hierro y el pacio es posgloria. Ya veremos después. No volvería a pinchar al niño. Luego, otra cosa que me preguntan muchas veces, ¿en una microcitosis sola no lo tienes claro? Bueno, ¿hay mucha eritrocitosis pensando en una talasemia minor? Sí, no. Bueno, podéis hacer el índice de Menzer. El índice de Menzer es dividir el volumen corpuscular por el número de matíes, y si es superior a 13, hablaría más a favor de una talasemia, y si es inferior a 13, hablaría más a favor de una talasemia minor. Esto te puede servir para decidir hacer un estudio de hemoglobinas antes de tomar tratamiento con hierro. Mi experiencia, que la mayoría de las veces se quedan 13 clavados, y te quedas con cara de tonto. Pero bueno, a veces va muy bien. Lo que pasa es que va muy bien en las talasemias minor del libro. Aquí ya no hace falta el índice de Menzer. Ya lo ves, 6 millones de matíes y volumen de 5, hombre. Pues ya está. ¿Qué va a ser? La actitud terapéutica inicial, y esto como pediatra también, yo creo que no hace falta que lo diga, es que lo primero es dar una linda rica en hierro, que si el niño está tomando hierro, estoy teniendo, pero revisar y preguntarle a la madre qué come el niño, y como lo come, y el niño come de todo, sí, pero se hace una bola con aquí con la carne roja y lo escupe, señora. O no come, no, esto lo habéis visto todos. Es decir, es que esto, la dieta rica en hierro, adaptada a la edad del paciente, por supuesto, por debajo de 2 años no hace falta empapuzar de espinacas a los niños, tienen muchas lentosidades, y además, las espinacas no tienen tanto hierro, como dije. Y cuando se cocinan, menos todavía. Se ha caído un hito. Luego, pues evitar los factores que puedan disminuir la absorción del hierro. Los fitatos están en el té, los intus son muy... les gusta mucho dar té y tal. Bueno, el té, la teína, los fitatos disminuyen la absorción del hierro. También están en los cereales. En general, a mí el hierro, sobre todo el hierro ferroso, me gusta darlo en ayunas, por un poco, por asegurar un poco la jugada. Espera que me adelanto, pues yo lo tengo más adelante. Y luego, bueno, cuando tengamos que pensar en que no es suficiente con la dieta y pensemos en ferroterapia, pues vamos a ver qué es lo que podemos dar y comer. La dieta, aquí tenéis. Las espinacas, lo que os decía. Alguien se dijo que esto es una anécdota muy buena. El primer señor que buscó la cantidad de hierro en los alimentos se equivocó en una coma con las espinacas y eternamente las espinacas quedaron con 24 de hierro. Cuando no tenían 24, tenían menos. Y encima, cocinadas, como pasa con todas las verduras y legumbres, el hierro tiene menos biodisponibilidad. Tiene menos biodisponibilidad ya de normal. La mejor biodisponibilidad está en la carne roja porque el hierro está en forma de hem y el intestino lo absorbe mucho mejor. ¿Qué más os iba a contar? Ah, bueno, sí, los mariscos tienen mucho hierro, pero claro, darle a un niño pequeño marisco también en la época que estamos. Ah, y el caballo. Ese, claro, hay gente que le dices que le de potro y te mira mal. Pero bueno, la verdad es que cuando estuve en Londres y dije que comíamos conejo, me dijeron que si estábamos locos, que comíamos mascotas. Claro, entonces hay que tener cuidado, pero bueno, yo a veces no consigo la carne de potro y lo comento. Así como anécdota, para reírnos un poco. Y en cuanto al hierro oral, si tienes un niño que tiene claros factores de riesgo, que tiene una leve anemia microcítica, o una microcitosis sin anemia, pero que tú piensas que puede tener una anemia ferropénica, bueno, pues le vas a dar hierro. El hierro oral es la primera opción, aparte de la alimentación, evidentemente. Y las sales ferrosas, el sulfato ferroso, son las de primera opción. ¿Por qué? Porque se absorben mejor y sencillo. Las sales férricas, la única diferencia es que sí que se pueden dar con la comida. Y se absorben, sí, claro que se absorben, pero se absorben en menor medida. Lo de la vitamina C es otro mito que tampoco es verdad. Porque el estómago es completamente ácido y el medio ácido va a hacer que el zumo se quede a la altura de él. Entonces, en realidad, lo de la vitamina C no está muy claro últimamente. Pero bueno, como a la gente le gusta lo de las ayunas del zumo de naranja por la mañana, las madres les encantan. Entonces, vos lo digo. ¿Qué dosis? La dosis de hierro es dosis de hierro elemental. Tres a seis miligramos por kilo día. Y tres a seis es tres a seis. Porque si un crío de cuarenta kilos, que le das una ampolla de cuarenta miligramos, y eso en mi pueblo es un miligramo por kilo día. No son tres a seis, es uno. Esto te lo encuentras también mucho. Niños infratratados, por hoy, ¿cómo le vamos a dar más una ampolla? No, no. Lo que hay que darle es lo que toca. Ahora os enseño la tabla. El tratamiento de una anemia ferropénica hay que hacerlo entre tres y cinco meses. Evidentemente depende del grado. Un niño que tiene apenas anemia de diez y medio, nueve o diez, que tengo la guía, pues con tres no será suficiente. Pero una cría que te viene con unas menstruaciones brutales, la típica chavala que te viene con una anemia ferropénica de cinco o de seis, ya la puedes tratar durante seis meses, que si no, no se levanta. Y así sigue sangrando, claro. ¿Se puede repartir? Sí, sí se puede repartir. Si tú le das el hierro entre la merienda y la cena, eso sigue siendo prácticamente ayunas. Sobre todo por la tolerancia. Hay muchos que no toleran mucha cantidad de hierro, las adolescentes sobre todo. A lo máximo serían 150 miligramos de hierro elemental por día, pero si puede dar un poco más hasta 200, sí puede llegar. Esta tabla, si ponéis en Google... ¿Cómo era? Ya se me ha olvidado. Bueno, lo tengo, si no os paso la bibliografía. Hay dos... Diagnóstico... Ya me acuerdo, perdón. Diagnóstico y tratamiento del hierro en pediatría. Hay dos artículos de acta de pediatría, que son maravillosos, que a mí me encantan. Explican en castellano muy, muy clarito la ferropenia. Y sobre todo hay esta tabla final, en la que tenemos que tachar el ferinsol, porque lo han dejado de fabricar, porque era demasiado barato. Y aquí tenéis... Es verdad, ¿eh? Y aquí tenéis la cantidad de hierro elemental que tiene cada uno. A mí me gusta mucho el humito a cerro. Últimamente lo utilizo mucho. Son 30 miligramos por mililitro. Es cómodo. Lo que pasa es que es muy concentrado. Y si das dosis altas, hay un crío de 5 o 6 años que le sienta bien. En cuanto a adolescentes. En adolescentes suelo dar el tardiferón, que también... Este me gusta mucho. El tardiferón me encanta, porque además das... Con dos comprimidos al día estás dando 160 miligramos. Estás dando bastante dosis. Y las adolescentes en general lo suelen tener bastante bien. No digo adolescentes, chicas, porque generalmente sus problemas son las reglas. El ferrogrado mid... La verdad es que la tolerancia depende, ¿no? Todo el mundo lo tolera igual. Hay quien lo tolera fatal. Pero bueno, estos dos son las... Alguna vez... Bueno... La lactoferrina la utilizo alguna vez, la verdad. Pero en general los ferricos no me gustan demasiado. Lo que sí que hay que acordarse es de esto de aquí. Ojo, que sobre todo los ferricos, en niños con alergia al huevo y con alergia a las proteínas de la leche de vaca, no los pueden tomar. Porque aunque sean trazas, tienen trazas de huevo y de proteínas de la leche de vaca. Por eso también doy con más tranquilidad en mi plataforma. Por eso no tengo que pensar. ¿No? Es más... Como que es más fácil. La pregunta del millón. ¿Envío a niño para valoración de administración de hierro endovenoso por mala tolerancia? El hierro endovenoso en niños que trabajan 14 años no está en ficha técnica. No solo está en ficha técnica, sino que además es una cosa... No es que esté en entredicho, pero es una cosa peligrosa, porque las reacciones adversas están descritas y las hemos visto. ¿En quién está justificado la administración de hierro endovenoso? Cuando tienes una mala absorción, una enfermedad intestinal activa con un niño con una línea muy importante, que no quieres trasfundirlo y quieres intentar levantarlo con hierro, pues esta es una opción. Si hay una mala tolerancia al hierro, intolerancia, pero intolerancia demostrada, que suele venir asociado a algo gastrico o algo gastrointestinal, entonces también falta aquí la insuficiencia renal crónica, que también se administra, y cuando necesitas un suministro rápido de hierro en los depósitos. ¿Qué significa esto? Ejemplo práctico. Escoliosis. Es donde lo damos nosotros. Los críos posoperados de escoliosis, normalmente lo que intentamos es hacer autotransfusiones. Los críos toman... les damos hierro a dosis altas durante semanas, pero esa es la cirugía, les hacemos una extracción de sangre que la guardamos para él. Esto te sirve en el mejor de los casos para dos transfusiones, pero ahí has llegado. Entonces, una cirugía de escoliosis es muy, muy, muy sangrante. Muy sangrante, les abren en el canal, pobres. Y entonces, se quedan a veces con la hemoglobina en nueve, ven un posoperatorio, una cirugía muy importante. Ahí les ponemos hierro en de menos su uso bastante más rápido. La verdad es que va muy bien. Pero ¿cuándo? En adolescentes que hay 14, 15 años y así que te atreves más a hacer. Los niños muy pequeños hacen reacciones. Y no flemitis, ¿eh? Hacen shock. Bueno, shock xenofilácticos. Todo arreglo. Muy, muy, muy cautos. Y luego, bueno, por supuesto, está la transfusión. Cuando tienes una anemia muy grave, siempre tienes la opción de transfundir. Es un arma que utilizamos muy, muy pocas veces en anemia ferropénica. Es decir, nosotros un crío de A4 de hemoglobina, si es una ferropenia, no lo transfundimos. Lo ingresamos. Lo ingresamos. Pero intentamos no transfundirlo. Le ponemos hierro a 6 por kilo. Y os aseguro que en 6 por kilo, en 72 horas, aquello ha subido. Los libros dicen una semana. En la práctica son 72 horas. Claro, bien tomado, bien administrado. Pero eso sí, lo tienes ingresado hasta que el crío empiece a subir. Cuando lo administras, claro, cuando lo administras, estamos hablando de críos que tienen una anemia, pues eso, 4,5. Esos medios que tienen ritmo de galope. Lo que haces es transfundirlo lento. A ver, esto no es estrictamente necesario, pero la verdad es que, como es lo que dice la literatura, es lo que solemos hacer. Lo repartimos en dos alícuotos, 5 por kilo, y lo pasamos lento. Lo repartimos en dos alícuotos con una cosa y sencilla razón. Un concentrado de matíes, teóricamente, fuera del banco de sangre, solo puede estar entre dos, tres horas a lo mismo. Entonces, si sacas 5 por kilo, se lo pones en dos horas. Si sacas 5 por kilo, se lo pones en dos horas. Porque si le pones un concentrado en cuatro horas, lo estarás haciendo mal. Venga, primer caso. Ah, esto es lo chivao. La tante de 16 meses, raza negra, que nos lo envían a urgencias porque le había comentado la madre al pediatra que tenía pica, que se comía, esto lo tengo que explicar, se comía la manta de la hermana, la manta de la hermana tenía agujeros. Se comía el carrito, la esponilla de la silla, se la comía, se la jalaba. Y una caja, esto era buenísimo, una caja de 12 lápices no le duraba una semana. Le sacaba punta y se la comía. Entonces, la madre pensando que estaba loca, le llevó al pediatra que estaba loco el niño, pero no estaba loco. Lo que nos encontramos en la analítica fue, bueno, es que se comían los muebles también. 6,4 hemoglobina, volumen pequeñito. Tenemos una trombocitosis. Tenemos una sideremia de 76, ¿tú no es alta? Una sideremia, sí. La transferrera es de 3.400 y la ferritina 3,4. ¿Qué tiene este niño? Una línea psoropénica galopante. Le preguntas a la madre. Un niño de 16 meses, lo que os he contado antes, la estancia materna exclusiva, Coca-Cola y Pollo. Este niño tiene una línea carencial porque no lo han alimentado bien. 6,4. Clínicamente estable. No se trasfunde. La idea es que esto fuera apareciendo y se iba preguntando, pero como está todo el caso ya... Hierro oral a 2,756 miligramos por kilo día. Ingreso, cambio dietético. Y en 72 horas ya tenía crisis reticulocitaria. Había aumentado un gramo de hemoglobina en menos de unas semanas. Se va de alta. Y en cuatro meses yo había visto una respuesta tan brutal al hierro. En cuatro... Bueno, la señora hizo un cambio dietético brutal. Le quitó el... Bueno, no es que le quitara el pecho, pero cogió la papilla. Niño, ¿qué comes papilla? Le empezó a alimentar bien. Le empezó a alimentar bien y... Y la esquina extra exactamente estaba normal. Le alargamos un poco el tratamiento con hierro por aquello de que había venido con una anemia grave. Pero la verdad es que este niño fue... Fue muy bien. Evidentemente, claro, cuando te muestras con una anemia tan grave y el niño se ha ingresado, es cuando te preguntas... ¿Dónde estaré yo comiendo algo? Que no... Por decir, no, esto es carencial y ya está. Como era tan grave, decidimos hacer una hemoglobina en heces y pedimos una cellaquía de la enfermedad. Yo creo que por quedarnos más tranquilos, por lo que se completa en este nervio. Entonces, pregunta. ¿Cuál es la respuesta esperada al tratamiento? Pero claro, es que lo primero que hay que tener en cuenta es que el crío se tome hierro. Porque la causa más frecuente de que no haga efecto es que no se lo tome, que es evitar a menos casos. Hay que avisar a la familia de que se tiñen los dientes. Yo esto lo hago al revés. Digo, si le han teñido los dientes al niño y así sabes si se la toma. Porque si la madre te dice que sí y que tuvo que ir a comprar bicarbonato a la farmacia, por cierto, remedio de abuela, bicarbonato, se frotan los dientes, se limpian. Si te dicen que sí, oh, les preguntas. ¿Cómo eran las cacas? Y si te dicen que eran negras como el que hizo en el niño, se ha tomado el hierro. Si no eran negras, bueno, es para pillarles un poco. Pero bueno, también te dan información. Luego, pues bueno, hay que tener en cuenta que a veces el hierro da molestias digestivas, que puede dar mucho estrenimiento, motivo de abandono en adolescentes del hierro. Motivo de abandono. Y que bueno, que en ocasiones precisa cambiar de producto y con esto suele ser suficiente. Entonces, los controles. Lo que dicen los libros, que a la semana tiene respuesta reticulocitaria. En las leves, sí. En una anemia grave que le pones hierro a dosis alta, en 72 horas tienes respuesta. Y la puedes esperar, ¿eh? Y te suben los retis al 10%. ¿Al mes ya tiene que tener un aumento mínimo de un gramo de cilito de hemoglobina? Sí. Sí, al mes sí. Pero es que en una semana si le pones dosis alta, lo subes, ¿eh? Seguro. Y a los dos, tres meses tendrás corregida la anemia, normalizados los índices y necesitas hasta dos, tres meses más hasta la retribución de depósitos. Dicen que necesitas un mes por cada gramo de hemoglobina que necesitas subir. Al jugo en pubero anemia grave seis meses, anemia total de depósitos. Y entonces, ¿qué pasa con el niño que no responde? Lo primero, se está tomando el hierro. ¿Ya lo está haciendo bien, señora? ¿Ya se lo está dando fuera de las comidas, etcétera? ¿Se lo está dando, vaya? ¿Sigue siendo un mal comedor? Sí. Porque claro, si sigue siendo un mal comedor, ¿qué narices hacemos? ¿Dónde está haciendo? Hay que incidir sobre todo en las normas. O bueno, se ha correcido la dieta a las adolescentes. ¿Sigue sangrando mucho? Es igual que hay que pensar que tiene un problema con la menstruación. Hay que cortarlo primero antes de quitar el hierro. Y luego, pues, siempre recordar que hay causas diferentes. Hay diferentes, perdona, una incesta inadecuada. Que tenemos niños que están perdiendo sangre por las heces. Entonces, en un helicobate, en un mekel, que no sería el primero ni el último que se diagnostica en la consulta de mato. Bueno, pues, a saber, mekel no siempre sangra. Ya hacen estos sangrados brutales. A veces son sangrados pequeños, ¿no? Que pasan más desapercibidos. Pensar, no sé si podéis pedir aquí el hipogáter pylori en el ambulatorio. Pero el pylori en esos es el más sencillo. La verdad es que es bastante útil. Y pensar también siempre en la mala absorción. Porque la mala absorción generalmente va acompañada de otros signos. Que te llaman generalmente la atención. Muchas veces, pues, te encuentras también en la veloces y las tiras veloces, y cólicos y esos que también los puedes encontrar bajos. Y por ahí van los tiros. Y la historia clínica, sobre todo. Hay cosas muy raras. Hay de todo, hay muy raras. Hay niños que tienen una alteración en la proteína que absorbe el hierro desde el intestino. Claro, si no tienes de dónde cogerlo, pues, aquellos niños tienen una anemia muy grave y crónica de por vida. A ver, más raro que... Hay que pensarlo. Niños que no responden, a pesar de que tú estás conmigo y deshanecer bien el tratamiento. O es un niño pequeño, hay adolescentes familiares, pues, lo puedes pensar. Y aquí viene la otra. Tienes una microcitosis típica, típica analítica, una hemoglobina 10,5, un volumen tonto, 65, 68... No te termina de quedar claro. Le has dado hierro para probar y resulta que está igual. Dices, ¿no será otra cosa? ¿No será una tabaseña minor? Sí, bueno, pues, puede ser. No será una anemia de trastorno crónico. Bueno, puede serlo, pero es que lo que te vas a encontrar es un estudio de hierro completamente diferente. Es que la ferritina va a estar alta. Y aquí es donde viene el error. Y eso es lo que a mí me da a veces mucha rabia. Que te guían al niño por anemia ferropénica, anemia ferropénica, anemia ferropénica, por una sideremia baja. Pero tiene una ferritina de 150 analíticas. Eso no es una anemia ferropénica, eso es otra cosa. Yo es que lo vivo mucho, ¿eh? No... Pero que no me enfado con nadie. Que no es bien, imagínate. Bueno, en una talasemia minor lo que te vas a encontrar es un tamaño... Básicamente lo que pasa es que el glóbulo rojo tiene menos hemoglobina en su interior. Tenemos un gen, un gen beta-globina del padre, un gen beta-globina de la madre, y juntos producen globina. Si falta uno, va a producir globina solo uno. Claro, va a producir menos. Bueno, si produce menos, ¿cómo va a ser el glóbulo rojo? El nariz es más pequeño, ¿no? Pero ¿qué hace el cuerpo? Producir más glóbulos rojos en eritrocitosis para compensar la situación. Por eso la hemoglobina suele ser más bien normal y te encuentras unos eritrocitos, el índice de EMC por debajo de 12, es lo típico, y esto es una ferritina transseriméside de EMC. Bien. Aquí es cuando había metido la diapositiva, la voy a contar. Había una diapositiva aquí que ponía hemoglobina, hemoglobina, qué bonita proteína que oxígeno transportas por la cava y por la aorta. Es mía, ¿eh? Estaba en segundo de facultad. Bueno, no sabía yo que iba a ser hematólogo por ese entonces. La hemoglobina transporta el oxígeno. Sí, ¿por dónde lo...? Que sí, lo transporta, sí. ¿Dónde lo va a llevar? Lo lleva en el grupo M. Esto es una hemoglobina completa. Estos son dos cadenas alfa. Estos son dos cadenas beta. Y en su interior tienen escondidico un grupo M. Hemoglobina. El grupo M son cuatro anillos pirólicos, aquellos del benzeno. Y en medio, una molécula de guerra. Entonces, lo que os decía... Ah, se ha movido esto. Por ahí os voy contando. Las hemoglobinas, tenemos dos tipos de hemoglobinas. Las tipo alfa y las tipo beta. ¿Vale? Que las tenéis aquí. Tipo alfa y las tipo beta. Y la beta, la delta y la beta. ¿Vale? Bien. Un adulto... Y cuando digo adulto, digo niño por encima de un año y un mes. Un año y un mes. Si uno estudie talaseña, de beta talaseña, no me lo envíes al mes de vida, por aquí no toca. Porque va a tener fetal. Que el paso es un recién nacido. Pero en un adulto, lo que nos encontramos es sobre todo hemoglobina A1, que ahí detrás está escondido un A, ¿eh? Hemoglobina A1, que es la gran mayoría que son cadena alfa y cadena beta. Un poquito de hemoglobina A2, que son cadena alfa y cadena delta. Y un poquito de hemoglobina fetal, que es cadena alfa y cadena grano. ¿Bien? Vale. Primer caso. Beta talaseña minor. Tengo un padre... Bueno, soy portador. En este caso este es un portador. Estamos en este de aquí, ¿eh? Mi padre o mi madre tienen una beta talaseña minor que yo heredo. Si yo heredo esta beta talaseña minor, lo que va a ocurrir es que con uno de los genes voy a producir cadena beta con normalidad, pero el otro no. Estará, por lo tanto, la A1, ¿cómo estará? Disminuida. Y esto es cuando hay que entender el concepto del estudio de hemoglobinas. El estudio de hemoglobinas es un estudio que, si lo veis aquí, funciona por porcentajes. Es porcentual. Entonces, si fuera cuantitativo, veríamos que hay menos a 1. La 2 y la fetal serían las mismas. Lo que pasa es que al hacerlo por porcentajes, ¿qué pasa? Que esta baja y esta sube. Es así de sencillo. Si tienes una hemoglobina 2 por encima de un 3,5%, eso es diagnóstico de una beta talaseña minor. Has triunfado. Si solo tienes la fetal, igual es otra cosa. Pero la hemoglobina 2 por encima de 3,5 es diagnóstico. ¿Bien? ¿Con la beta talaseña? ¿El mundo claro? Siguiente. Tenemos una alfa talaseña minor. La alfa es un poco más complicada. Como la alfa y el gen alfa es tan sumamente importante, heredamos dos genes de nuestro padre y dos genes de nuestra madre. Tenemos mucha carga genética del gen alfa. Y los tenemos en el cromosoma 16. ¿Vale? Si perdemos uno, que es lo típico, perder solo uno y nos quedan tres genes, vamos a producir menos cadena alfa. Sí. ¿Qué va a pasar con el estudio de hemoglobinas? Que hay que abra un poquito menos, hay que abra un poquito menos y hay que abra un poquito menos. Y si el estudio de hemoglobinas es un estudio que funciona por porcentajes, ¿cómo va a ser normal? Normalísimo. Y es cuando voy a tener que sospechar una alfa talaseña. ¿Cuál es el problema? Que la alfa talaseña funciona por mutaciones. Hay que hacer el estudio genético concreto de la mutación del alfa. Que salen. Tienes que ir, bueno, es un poco más farragoso, es un poco bastante más caro, evidentemente, pero bueno. Nosotros estamos convencidos de que hay que diagnosticar a estos pacientes que hay diagnosticados porque estos niños en el futuro querrán ser padres. Y si quieren ser padres y se juntan con otra persona, tienen la mala suerte de juntarse con otra persona que tiene otro tipo de alfa talaseña, pueden tener un hijo con un tipo de talaseña o abortos de repetición, etcétera, etcétera. Y por eso es importante dar los cuidados. Si estás en primaria, y así va todo esto, y la pregunta del millón es, bueno, ¿cuándo te lo envío? Vamos a aceptar. Bueno, pues en una anemia grave, ahí estamos todos de acuerdo. En una anemia ferropénica que no tiene una causa clara, que le has dado un hierro, pero este niño es un comedor, pero hay algo que no termina de cuadrarte, bueno, pero igual ya lo envías a gastro, ¿no? O igual vas orientando por otro lado. Por supuesto, una anemia que no responde a dosis adecuadas de hierro oral, que tú constatas que hay una buena adherencia de tratamiento, este niño lo hace enviar. Y, por supuesto, esto cuando sospechas una mala absorción o una pérdida evidente que necesita valor. Las otras causas, las típicas que nos envían a la consulta, bueno, pues la microcitosis con el estudio de hemoglobinas normal. ¿Por qué? Para descartar un alfa talaseña. Un estudio de hemoglobinas que tenga una banda S, una banda D, una banda E. Es decir, esto que es. Para ser prácticos. Cualquier banda, cualquier banda que no sea superior al 50%, no os preocupen. Es un portador. Es sano. No va a tener ningún problema. Nos lo enviáis o lo enviáis aquí, donde sea, porque hay que verlo y hay que explicarle que hacer estudios de hemoglobinas. Pero, es decir, banda S, tener una banda S que el 30% es portador, no tiene más problema. Y los estudios familiares, esto es importante. Si no hacemos prevención, hay gente que viene de otros países, te hablo de Pakistan, Marruecos, esta gente se casan entre ellos, queda muy mal esto, pero hay mucha cosa en mi vida. Ahora mismo tenemos un niño con una hemoglobinas H, que es una cosa más rara que yo que sé, porque dos primos hermanos los han cazado, los dos exactamente con la misma mutación de la beta-talasemia. Y beta-talasemia es casi todos. Tenemos dos primos, padre y padre, primos de madre y madre, todos con la beta-talasemia y el niño. Y lo peor de todo es que a uno de ellos, cuando diagnosticamos a uno de ellos, hicimos estudio familiar, se citó a toda la familia para que se vinieran a hacer el estudio, los otros padres no vinieron porque se no van con ellos y luego resulta que nos vienen con una talasemia mayor porque ellos eran moradores. Igual podríamos, igual vendríamos el niño, ¿no? Pero bueno, igual podríamos haber diagnosticado antes o haberles ayudado antes. Y a veces trabajo desde primaria, que es una cosa que estudiamos. Desde primaria se puede hacer mucho trabajo de educación familiar a este tipo de patologías. Estudiar a la señal minor, sí, es banal, sí, pero hay que estudiar a la familia. Que esta gente tiene hermanos y quieren muchos, pero tienen siete hermanos y que dan pereza estudiar a siete, sí, pero hay que estudiarlo. Porque te lo explicas y ayudas a eso. Bien. Yo reconozco que a veces el tema es duro y más a estas horas, ¿eh? Vamos con la normocítica. Bueno, la normocítica, lo primero, yo lo primero que miro antes del estudio del hierro, antes de todo, lo primero son los retis. Porque si los retis están aumentados, vamos a por la hemólisis, que no te equivocarás. Un volumen alto, hemólisis. Porque hay, perdón, volumen alto, reticulocitos altos, hemólisis. ¿Vale? Cuando están disminuidos, lo siguiente, creatinina, función hepática, tiroidea, insuficiencia renales, hace unos años que nos tocamos una creatinina de cuatro, que su única expresión química era una hemoglobina de siete. Nada más, ¿eh? La hemoglobina de siete. Y fue como una creatinina de cuatro. Y es una creatinina de cuatro. Hay que valorar siempre que puede haber una alteración a nivel mediante, pero... Fijaos luego en el estudio del hierro. Fijaos en el estudio del hierro que no os equivocáis. Caso clínico. Niña de nueve años. Que nos la envían por una anemia ferropénica. Esto era el motivo de derivación, ¿eh? Anemia ferropénica con muy mala tolerancia al hierro, con muy mal cumplimiento. Y... Entonces entra la niña en la consulta. Entonces ya veo la analítica hemoglobina de ocho con nueve con un volumen de setenta y dos. Ciertamente es un poco canijo. El volumen. Es verdad. Es verdad. Las plaquetas elevadas. Dices, bueno, si esto cuadra. Con una anemia ferropénica está aquí bien. Con una sideremia de seis. Bueno. Serritina de ochenta y nueve. Y trasferritina de ochenta y nueve. Y trasferritina de ochenta y nueve. Esto no es una anemia ferropénica. Y entonces es cuando te pones a hablar con la familia. Y entonces te dice la madre. Uy, esta niña se comía muy bien. Siempre ha comido muy bien, hasta hace dos meses, que empezó con diarreas. Pero era por culpa del diarreo. Entonces, ¿tenía diarreas antes o después del diarreo? No, habían empezado antes. Pero claro, le dimos hierro y se puso unas diarreas fatal. ¿Y qué hizo usted? Pues le quité el diarreo. ¿Y qué pasó con las diarreas? Siguieron. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Se han seguido las diarreas. Si uno está tomando hierro, ya el hierro con las diarreas no cuadra, ¿no? Había una pérdida de peso. Había que la habían achacado que estaba muy nerviosa en el colegio. Y cuando le pregunté a la niña por qué estaba nerviosa en el colegio, me dijo que se cagaba encima. Literal. De hecho, se me hizo caca en la consulta. Pobrecita, tenía que se le escapaba la caca. Evidente, esta es la criatura. Tenía un estado distrófico, un estado nutricional deplorable. Hacía, aparte de que hacía pobre, hacía una mala cara, pero sobre todo es que la desnudabas y decías esto. No se ve bien, pero tenía el que salen los libros de los celíacos, lo tenía. Entonces contaba, luego ya te ponías a preguntar más. Tenía una lesión perianal. Aparte de que tenía a ti mismo, tenía una lesión perianal, una úlcera, que había ido tórpida. Había tenido alguna también oral. Hacía de 4 a 6 posiciones día, que la achacaban al diarro. Entonces, a veces incluso con sangre, estamos todos de acuerdo en que esto no es una niña seropénica, pero el hiposomo. Esta niña tenía una enfermedad inflamatoria intestinal. Se dio al día siguiente en la colonoscopia. Empezó tratamiento y esta es la niña, un mes y medio después. Es un ejemplo, este es muy exagerado y siempre lo enseño porque, bueno, es muy exagerado. Es muy bonito enseñarlo. Pero bueno, como estos hay muchos, en unión de esta disuficiencia renal crónica, esta niña había dado tumbos durante tres meses por diversos servicios y diversos hospitales, etc. Y no os voy a engañar, yo pedí el perfil básico y salía la creatinina. Pero por ese entonces, que era muy jovencico, no pensé en la insuficiencia renal como primera opción. Y me la encontré de sorpresa y de suerte, me la encontré. Pero casi le hacemos una punción de medula ósea, que a veces también nosotros somos los que tenemos que pensar. Vamos ya con la macrofítica y esta es la última, ánimo. Con la macrofítica pasa lo mismo. Podemos empezar por los retics o podemos empezar por la velocidad y el fólico. Yo siempre que os encontréis con una niña megaloblástica, una niña con un volumen por encima de 90, siempre levanta una ceja. Una niña megaloblástica en un niño, no. Bueno, porque un déficit de B12 y fólico ya no suele ser lo más fílico. Con lo cual algo más debe de estar pasando. Generalmente suelen ser malas opciones, o niños de enfermedades veganas, o que se te echen la culpa a las madres. Pero bueno, que haya algo nutricional, haya algo más, hay algo más. Y si el fólico y la B12 están bien, ese niño tiene algo que hay que meterle bien. Los reticulocitos, típicamente, estarán disminuidos en ese caso. Y si has descartado el déficit de B12 y fólico, tienes que ir a buscar enfermedades tipo fallo modular, de la displasia, esa niña hace zancón y etcétera, etcétera. Machas café con leche, la cara pájaro. Es que lo ves y no es una cara pájaro. Es decir, la cara triangular finita, la barbilla fina. A veces están muy tostados, tienen manchas acrónicas, tienen una serie de malformaciones, hacen hipotenas. El caso contrario, cuando tienes una anemia macrocética en la que los reticulocitos no están disminuidos, sino que están aumentados, lo primero es ir a por la hemólisis. Esta hemólisis será importante porque hay un volumen alto en la hemólisis. ¿Alguien lo sabe? Esa es la 1. Por los retis. Los retis, si los veis al microscopio, son grandes, son más grandes que el vórbulo rojo normal. Si hay muchos retis, que eso estará pasando en una anemia hemolítica, te encontrarás un volumen alto porque la máquina que cuenta nos va a diferenciar entre uno y otro. Hay algunos nuevos que te diferencian los reticulocitos de lo que no lo es, pero vaya en general no. Por eso el volumen es alto. Entonces, vamos con la anemia hemolítica, que es otra de las cosas que me gustaría ir explicando un poquillo más allá. Cuando un glóbulo rojo se está rompiendo, vamos a tener evidentemente una anemia. Una anemia porque se pierden los glóbulos rojos, esto es evidente. Va a haber, para contrastar, para contrastar esta situación, va a haber un aumento de producción en médula ósea, con lo cual vamos a tener una reticulocitosis y un aumento del volumen. Ojo, no siempre, si no hay mucho reti, el volumen no se aumentará mucho y será una anemia normocítica. Recordad, la normocítica también hemos dicho, pensar en hemólisis. El aumento de la LDH, la disminución de la hemoglobina, porque la hemoglobina se basa en la hemoglobina, y el aumento de la hemoglobina por la hemoglobina. La hemoglobina, esto, y te lo cuentas, ¿eh? La hemoglobina típica tiene esto. Y entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Bueno, pues pensemos con la cabeza que pasa la tenemos. Esto es un glóbulo rojo, aunque no lo parezca a lo que entiende, ¿vale? Esto es un glóbulo rojo. ¿Qué le puede estar fallando a un glóbulo rojo para romperse? Pues la membrana, membranopatías, esferocitosis, hemitocitosis, piropoitilocitosis, y todas las que vienen detrás. ¿Qué le falla a la hemoglobina? Hemoglobinopatías, alasemia, trepanocitosis, ¿vale? Hemoglobinopatía rara, pero principalmente esas dos. Y las enzimopatías, las típicas, el déficit de glucosa sin sustrato de sidroquinasa, también llamado fabismo, que se desencadena con determinados fármacos y alcoberados. Y el déficit de TK, de piruvatoquinasa, que es menos frecuente, pero que también hay que despertarlo cuando tienes una hemolisis grave delante. Y esto son las causas por las que el propio hematíe se está rompiendo, son causas corpusculares, porque se está rompiendo el hematíe porque tiene un problema él mismo, no se está fabricando bien. La otra razón son externas, algo está rompiendo el glóbulo rojo. Las térmicas, las congelaciones, las quemaduras, los grandes quemados tienen hemolisis. Las mecánicas, las válvulas, las válvulas cardíacas hacen hemolisis. Raro en niños, pero raro. Los venenos de serpiente funcionan de esta manera también. Y luego, por supuestísimo, los anticuerpos. Los anticuerpos son más típicos los autoanticuerpos. La PTI del glóbulo rojo se llama anemia hemolítica o currume. Y si no pides un CUNS directo, no la vas a diagnosticar. Entonces, vamos allá. Tenemos un niño que nos viene a urgencias, un niño de 5 o 6 años. Simpson, pálido ectérico. Igual hasta tiene un poquito de bazo, nos va a llamar la atención. El niño además está diciendo, no, no lo ves bien. Sospechas, pides una bilirubina por aquello de color amarillo. Y luego añades el resto, pensando en una hemólisis, porque te encuentras con una anemia, reticulocitos altos, una bilirubina. Añades la LDH y la fluvina y también te las encuentras alteradas. ¿Qué es lo siguiente a mirar? Hombre, probablemente lo siguiente que tienes que hacer es llamar al hematólogo y pedirle que te mire la la fórmula, que te mire la morcología, que te puede dar mucha información. Estamos con lo mismo del principio. Esto no dejan de ser general. A veces las ves, cuando lo ves es muy bonito y que no cuadra, pero muchas veces no cuadra. Los esferocitos, claro, si ves esferocitos, ¿dónde están los esferocitos aquí? Si ves esferocitos, también a veces has triunfado, pero no siempre. Tengo una anemia hemolítica o tu índole tendrán los esferocitos. Bueno, siempre puede ayudar, ¿no? Los eritroblastos son reticulocitos todavía más jóvenes que han salido desde una ósea que yo para intentar retoblar lo que se está perdiendo. Es un lóbulo rojo con núcleo. Son muy bonitos. La macrocitosis te la vas a encontrar en todas las anemias hemolíticas. A veces en las clases PDH se puede haber alguna alteración típica, pero bueno, eso ya es más raro. En la talasemia es típico ver dianocitos. Dianocitos es, bueno, la diana, en forma de diana. Tiene ese lúbulo rojo y el medio unabólica. No se ve siempre tampoco, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que hacer, tú estás en este paso y sobre todo el niño no te gusta, el niño está un poquito afectado. Te cuentan una historia además de, no horas, pero sí pocos días de producción, dolor abdominal, no está bien. Esto, el CUMS hay que pedirlo siempre. Si no pedís el CUMS, os tragáis una anemia hemolítica autoinmune. Y esto lo tienes que hacer en urgencia. El CUMS lo hace a cualquier hora, básicamente porque en los laboratorios, sobre todo en medio de los nacidos, hay que mirar la densidad. Esto es el CUMS directo, este es el CUMS directo. Entonces, os voy a intentar explicar una pincelada porque cuando se entienden las cosas, uno las hace mejor. Esto es un CUMS directo. El CUMS directo en realidad es esto. Es una plaquita que viene a ser una cosa así, es una minúscula, que tiene aquí dentro, aquí hay gel, ¿vale? Aquí hay gel, ¿de acuerdo? Y lo que tienes aquí arriba es esto de aquí. En uno tienes, perdón, perdón que esto está al revés, no estoy bien. Tienes IgG, tienes anticuerpos IgG y tienes complementos, ¿vale? Tú lo que haces es poner sangre del paciente y si el paciente tiene en su membrana adheridos anticuerpos, que son típicamente IgG, van a interactuar con estos otros anticuerpos y aquello va a hacer un mazacote. Va a pasar lo mismo si hay complemento unido a la membrana del hematí, que eso pasa cuando los anticuerpos son IgG, ahora os explico. Entonces, el complemento va a hacer que aquello también aglutine. ¿Qué pasa cuando aglutina? Entonces, cuando tú pones, perdón, aquí, cuando tú pones la sangre del paciente aquí arriba y pones esto a centrifugar, si hay un mazacote, aquello no baja. Y esto es un CUNS positivo. Esto es un complemento negativo, esto es un complemento positivo, ¿vale? Y esto es lo que pasa cuando pides un CUNS directo. Si el CUNS directo es positivo, este niño tiene una anemia hemolítica autoinmune y tienes que actuar en consecuencia. La anemia hemolítica inmune o autoinmune generalmente son anticuerpos que están enfrentados contra proteínas de la membrana del hematí. A veces son anticuerpos específicos que conocemos, por ejemplo, antides. Y esto lo ves, no es inmunización, pero en una autoinmune a veces también ves anticuerpos antides. Y a veces no, a veces son proteínas de las membranas del hematí que no tienen nombre y esto se llama panaglutininas porque aglutinan todos los hematíes. ¿Vale? La mayoría de las veces es idiopática, a veces hay alguna infección por ahí rondando, bueno, como las PTIs. Es lo mismo. Te dicen, sí, yo estuvo con mocos. Está un poco grande. Pero sí que puede haber, y esto es muy importante, enfermedades autoinmunes o inmunodeficiencias que hayan favorecido esto. Pero pasa lo mismo que las PTIs. De 100 PTIs hay una inmunodeficiencia y de 100 PTIs hay una autoinmune. La clínica va a depender del grado de hemólisis que generalmente suele ser grave en estos casos y del tipo de anticuerpo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no todos los anticuerpos son iguales. Puedes tener anticuerpos que sean de tipo IgG, que se llaman anticuerpos calientes porque molizan en caliente, molizan por encima de 77 grados. O 36 y medio, la mayoría de las PTIs es 36 y medio, 37. Y estos suelen ser hemólisis más largadas, suelen ser niños que tardan más en curar si es que se curan, suelen ser malas en el tiempo y necesitan tratamiento con contipoides, con inmunosupresores, etc. Los anticuerpos fríos son o pueden ser una emergencia médica. IgM es de agudo, de algo agudo, son los llamados anticuerpos fríos. Estos niños se molizan cuando están fríos, por debajo de 35 grados muchas veces. La hemólisis es intravascular, es una hemólisis aguda y glutar. Esos niños vienen a 3 de hemoglobina. El problema es que tú le metes más glóbulos rojos y los hemolizan también, entonces es una situación muy grave. ¿Perdón? Y esto, el tratamiento pasa por calentar al paciente también, ¿no? Entonces, siempre recordad una anemia hemolítica grave con parámetros de hemólisis, KUNS directo, lo primero del todo. ¿Es positivo? Le preguntaremos al de Banco de Sangre, al hematólogo, seguro que nos eche una mano. ¿Será IgG? ¿Es un anticuerpo caliente? ¿Será solo complemento? ¿Un anticuerpo frío? El antecedente de transfusión está en los acudidos. Porque si te has trascundido previamente, esto puede ser otra cosa, pero en niños esto es muy poco frecuente. Y habrá que contactar, bueno, pues con el Banco de Sangre, el hematólogo, con el tercero una mano en este respecto, porque no es tan fácil conseguir sangre, si es que necesitan transfusiones. La de anticuerpos calientes, lo que decía, es la más frecuente. Puede ser idiopática, hay que pensar en un número de deficiencias. Esto es síndrome linfoproliferativo autoinmunes. Una cosa muy rara que predispone a enfermedades autoinmunes y que es una cosa que está ahí y que nosotros miramos en niños que tienen una mala evolución. Lo que os decía, es un tipo IgG. No suelen fijar complemento, pero normalmente cuando rompen es a 37 grados. Esa temperatura ambiente. Esto ya es más específico. Aparte del soporte general con hidratación de ácido alcohólico para ayudar, porque otra cosa no sirve. Das corticoides para bajar. Igual que la PTI das corticoides. ¿Puedes dar inmunoglobulina? Sí, también puedes dar inmunoglobulina. En este caso, generalmente, pues hay niños por cortis. Bueno, suele haber una respuesta. Esto es muy atrevido. La respuesta a veces tarda más. Pero sobre todo este tratamiento tiene que ser muy largo. Si alguna vez pones corticoides que tienes en una PTI a 4 por kilo, la gente tiende a hacer lo mismo que las PTIs. Te pones 4, 3, 2, 6 días más aplicados. Ese niño no cae. Ese niño con un autoinmunes no cae. A estos niños hay que ponerles a 2 por kilo. Si no, si es muy grave no va bien, 4 por kilo. Y luego hacer un descenso largo y prolongado durante 3-4 meses que llegas a ponerle 5 miligramos cada 48 horas. Pero si bajas más rápido, ya sé que son corticoides. Pero es que si no recae el paciente. La transversión de la plantea es, bueno, pues cuando el niño está muy grave, muy bajo y con hemoglobina y en determinadas situaciones. Lo mismo, vas a hacer alícuotas de 5 por kilo y lento. ¿Pero por qué? No porque no lo vaya a tolerar bien, sino porque hay anticuerpos. Si tú le metes lóbulo rojo, es un paciente que tiene anticuerpos, o si lo metes muy rápido, que lleva a ser una hemólisis aguda y va a ser peor remedio que la enfermedad. Se transfunde lento y se transfunde cuando el paciente está realmente muy grave o tiene mala tolerancia y está hemodinámicamente en estado. Los anticuerpos críos, lo que os digo, es menos frecuente pero es muy grave. Este niño tiene que irse a una UCI. Y hay que convencer a los intensivistas de que por muy bien que lo vean, este niño tiene que estar en una UCI porque se puede poner a parir en menos una hora. Y esto lo hemos visto. Y se pega al niño subiendo y bajando de la UCI durante una semana todos los días. Todo así. Generalmente sí que suele haber infecciones aquí debajo. Esto es lo típico. Yo lo he visto con espuma. Lo he visto dos veces con espuma. Suele ser infecciones de este tipo. Ecoplasma también está descrito. Está escrito con la luz. Con la luz no vemos, pero con la luz era una cosa muy típica. En adultos hay que pensar en el infoma. En niños también. Y se suele resolver espontáneamente. Y mientras tanto, pues mientras tanto haces lo que puedes. Lo vas trasfundiendo. Una cosa importante, pero que además es una tontería. Y no hay manera de meterle a la junta. Lo que hay que hacer es calentar al paciente. Lo calientas. Y de esta manera el anticuerpo frío no va a funcionar. Pero hay que calentarlo durante todo este tiempo. Para la mínima venida se destapa en una UCI. Y ya está. Bueno, la hemoglobina, esta también es muy típica de la luz. Esta ya es lo raro entre lo raro. Esta es muy típica. Y se explica en todos los libros. Porque esta era también muy, muy clásica. Yo no la vi. Es una paciente ya antes de llegar del servicio. Que lo hizo por otro espontá. Y esta es un anticuerpo. Que se une en frío al hematíe. Y emboliza en caliente. Si ha retorcido más que una tenelovela. La, la... Bueno, es una cosa muy rara. Está dentro del hemocidio diferencial. Está en una anemia embolítica. Y luego ya están las otras anemias embolíticas. Tú tienes al niño. Tienes los parámetros de hemólisis. Has hecho un CUMS con muy buen criterio. Y es negativo. Bueno, pues ahí nos tocará flujarnos la cabeza. Vamos a buscar otras opciones. Las, eh... Las alteraciones en la hemoglobina las vamos a diagnosticar como. Con un estudio de hemoglobina. La mayoría de las veces. Una talasenia mayor. Esto es un drépano precioso. Ya, bueno, es que... Eso es un drépano precioso. Esto se parece a un diagnocito. ¿Vale? A veces se parece a un diagnocito. Pero no lo es, eh. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú tienes una talasenia que está embolizando? Eso... Una talasenia que emboliza no es una talasenia menor. Es otra cosa. Generalmente es una talasenia mayor. ¿Vale? Lo que te encuentras en este caso... Este es el esquema de antes. Tenemos aquí... Que no tenemos producción de cadena beta. Porque nuestros padres son los dos portadores. Y hemos tenido la mala suerte de ser ese 25% que hereda los genes afectos. Bien. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí no es que esté disminuida. Es que no hay hemoglobina 1. No hay hemoglobina 1. Y ojalá la hemoglobina 2 y la fetal fueran capaces de solucionar esta situación. Estos porcentajes están mal. Que lo copié de la otra diapos y no los cambié. Pero esta fetal es muy alta. Por encima de 60. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de la bateta de aceña mayor? El problema es que hay mucha alfa para poca delta y para poca gamma. Hay mucha alfa. Demasiada. Hay tanta que se unen tetrámeros de alfa y estos tetrámeros son altamente inestables. Son tan inestables que se unen a la membrana del glóbulo rojo y la destruyen ya dentro de la médula ósea. Hay una eritropoiesis ineficaz. La médula ósea no funciona. Bueno, sí, funciona. Pero estos glóbulos rojos van a salir de la cadena de producción. Se rompen. Y ahí es donde empiezan todos los problemas de la talaseña mayor. En una talaseña mayor. Esto es una foto. Esto es paciente nuestra. Esto es una talaseña mayor. ¿Veis que anisocitosis brutal? Estos glóbulos rojos, que no es un glóbulo rojo ni es nada. Estos glóbulos rojos de aquí que no tienen ni sepamos que no tienen formas. Parecen estos megaloblasticos. Una cosa muy abigarrada. Muy abigarrada. Esto de aquí es una talaseña minor. Había un diagnóstico aquí en medio. Es que es tan pequeña que no se ve bien. Pero vaya. Esto es un portador. Fijaos la diferencia entre un portador y una talaseña mayor. O sea, a nivel de interoscopio no hay color. Cuando tenemos una alteración de la membrana. Tenemos una esferocitosis, eliptocitosis, etcétera, etcétera. La gran mayoría de estos pacientes tienen una hemólisis crónica compensada. Y de hecho uno de sus padres está afecto y lo tienes delante. O una de dos. O te explican que de pequeño le sacaron el bazo y se acabaron sus problemas. Y ya tienes el diagnóstico. O le haces una analítica y te encuentras los retis un poco altos. Una bilirubina un poquito alta. Una LDH en el límite. Y cuando miras al microscopio te encuentras que el padre tiene esferocitos. Esta vez le he hecho la culpa al padre. El padre tiene esferocitos. O la madre tiene esferocitos. Y el niño tiene esferocitos. ¿Vale? Pueden hacer prisis hemolíticas secundarias infecciones. Por eso los niños tienen más problemas. Porque los niños pillan todos los mocos. Por bien lo sabéis. Hay que valorar la estreptomía cada vez menos. No solemos quitar el bazo. Estos pacientes hay que dejarlos con su bazo. Porque si les quitas el bazo se ha demostrado y se está viendo ahora. Que a los 20-30 años estos señores tienen hipertensión pulmonar. Tienen trombosis. Ahora dicen que también le tienen más tendencia a neoplasia. Aunque la hemoglobina es un oxidante. Y parece ser que esto a largo plazo es un problema importante. Las litiasis. Tiene la bilirubina alta. Preguntad por antecedentes de litiasis. Seguro que alguna tía de la familia le han sacado la vesícula por litiasis. Esto es una esferocitosis. Ya lo veis. Una pregunta que hacen de los padres. ¿Pero todos los glóbulos rojos son esferocitos? ¿Son como cánicas? No. Todos no. Tienen glóbulos rojos más o menos normales. Un poco feos. No son normales del todo. Pero luego están los que son cánicas. Esto es un caso que tenemos. Normalmente un padre portador o un padre que tiene esferocitos que son compensadas. Ves sí. Ves esferocitos. Pero el resto son normales. Y esto es una elictocitosis. Que esto está sacado en internet. Porque nosotros de raza no tenemos ninguna. Y ya acabo con esto. Las anemias hemolíticas por una alteración enzimática. Los glóbulos rojos no tienen mitocondria. Y como no tienen mitocondria, no pueden hacer el ciclo de Krebs. Pero necesitan energía. Entonces lo que hacen es coger la glucosa. La transforman en ribosa. Y la envían a la glicolisis en aerobia a producir ADT. ¿Vale? En este esquema de este proceso tenemos a la glucosa sin sulfato deshidrogenasa. Aquí y aquí. Cuando el glóbulo rojo se estresa. Y se estresa porque tiene un metabolismo que no puede eliminar. Vea ese fármaco. Vea ese habas. Este glóbulo rojo no tiene energía. Y se roja. En la glicolisis en aerobia hay trece enzimas. Y se han descrito déficit de las trece enzimas. El más frecuente es la pitucatoquinasa. Y el segundo frecuente es la exoquinasa. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos un PK cada cinco años. Un PK cada uno. Y un exoquinasa en treinta años ha habido una. Y el resto son todavía más raras. Pero bueno. Hacen lo mismo. Son animes simbolísticas. Acordaos que el fabismo no solo se estimula. No solo da problemas con las habas. Da problemas con fármacos. Que generalmente no nos damos en pediatría. No. Pero ojo a esto de aquí. La naftalina. Nosotros publicamos un caso de un bebé. Que le pusieron la ropa de invierno del hermanito mayor. Que hizo una crisis simbolística. Y era por la naftalina de la... Bueno. No se pudo demostrar. Me parecía que era la naftalina de la ropita. Este es un niño de cinco años que nos lo envía el pediatra. Una semana de evolución de palidez. No había tenido fiebre. No había otra sintomatología. Y en la analítica tenía. Seis con cuatro de hemoglobinas. Unos retis del quince por ciento. Con una fórmula glucocitaria normal. Plaquetas normales. Y tenía una ferritina muy alta. Con una LDH normal. Y una tolovina normal. Seis con cuatro con tanta reticulosis. Levanta la caja. Y me avisaron de urgencias. Y le pregunté a la madre. ¿Había comiudabas? Tengo que decir que había ingresado dos días antes o otro. Pero había comiudabas. Sí, hace una semana. Hace una semana. Había comiudabas. El día de antes es comiudabas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El niño tiene una hemólisis. Y no me preguntéis por qué. Pero aguantaba. Así se hemoglobina una semana. ¿Qué ha pasado después? Que ya no hemoliza. Porque las abas las compras una semana. Las comienza una semana. ¿Qué pasa con la LDH y la tolovina? Eso es normal. Porque ya no hemoliza. Pero qué pasa con la, con la, con la tolovina. Que está alta. Porque igual. Y que tiene unos retis de 15. Porque tiene una niña de 6.4. Y este niño tenía un fabismo. Lo ingresamos con hidratación de ácido fólico. Porque estaba 6.4 en hemoglobina. Pero el niño estaba mejor que yo. Lo ingresas, bueno, pues. Porque está 6.4. La verdad es que, bueno, él tuvo que irse para casa. Y bueno, sobre todo luego las normas. Estos pacientes tienen que ir de alta con una lista de medicamentos. Se tienen que ir de alta con los sacramentos y los padres estudiados. Y la familia del que salga, todos los estudiados. Y este era, no este niño. Este es otro, también otro fabismo. Les enseño esta foto porque es muy bonita. Porque dicen que cuando los fabismos, lo que te encuentras es que a los lóbulos rojos les han metido un mordisco. En realidad no les han metido un mordisco. Que se ve ahí y se ve ahí. Es que la hemoglobina, que en vez de estar repartida, se ha venido a este lado. Creo que tengo esta foto. Se ha venido todo a un lado. Se pone en esta forma en silla de monta. Y esto es típico de los fábricos. Solo lo vimos una vez y como lo vimos en las fotos y la enseñamos en todos los años. El último. Esta chica es una niña de 10 meses. Una niña hindú. Que no se envía a su pediatra porque no tiene una buena ganancia de ponderosatural. Le ha palpado una esplenomegalia. Tiene una anemia que no le gusta y tiene que ser un profesor linfoproliferativo. Es una niña que está en una talla de percentil 3. Peso y talla de percentil 3. Está pálida y estérica. Más pálida que estérica. Estaba muy pálida. Tenía una esplenomegalia de 5. Una frente algo abombada como una anemia. Tenía esta hemoglobina de 6. Este volumen de 53. Unos retis del 25% y una anemia hemolítica con glibulina alta, LDH alta, aptoglobina baja y frangitina alta. ¿Bien? Estudio hemoglobinas fetal de 76. La rabia que me dio esta niña es que le pregunté a la madre. No, yo le dije una manuquina de una libilaca de bonato a la señora Mayo. Pero, ¿me tiene usted alguna analítica? Sí, del embarazo. Me dio una analítica a la madre. La madre tenía una analítica con una microfitosis y un párrafo de 4 líneas escrito por un hematólogo en el que ponía. Esta señora es portadora de una de las gineaninos porque había visto la analítica y le había hecho el estudio de monodinos. Que había un párrafo de 4 líneas en el que el ginecólogo, lo siento mucho que el ginecólogo, pero no le hizo ningún ningún caso. Pero resulta que el padre también era portador. Y esta señora ya estaba embarazada, ya lo sé. Pero no habríamos diagnosticado a la cría con 10 meses. Es una castaña. Es una castaña. Lo podríamos haber diagnosticado antes y, bueno, se habían identificado. Esto se lo habían llamado al igual, pero habría sido de otra manera. Este es el cráneo de esta niña. Espera, creo que tengo la otra foto. Ah, aquí está. Este niño se diagnosticó a los 3 años porque era una familia que, bueno, el niño tenía una cardiopatía, se operó, estaba bien, y los padres consideraron que si se había acordado de la cardiopatía, el niño ya nunca más podía tener nada malo, y no lo llevaron nunca más al pediatra. Hasta que con 3 años el niño, parecía que tenía 10 meses, era una cosa así. Tenía un vaso que le llegaba aquí y tenía este cráneo. Esto es un cráneo en cepillo. Igual apagando la dulce, pero bueno, ya lo veis, ¿no? Esto es hematopoiesis. El niño lo que hace es intentar compensar su visión de movilidad allá donde puedes. En la niña tenía, bueno, mirándola con lupa, tenía la frente un poquito agumbada, pero los cráneo se se pierde. ¿Vale? ¿Vale? Ah, y este es el... Este es el último, este es el último, me lo prometo. ¿Cómo vamos a llorar? Es que me emociona. Ah, paciente de 6 meses, ¿vale? Nosotras eran órganos por fiebre, la familia es gitana, procedente de Portugal, tenía una estericia, una esplenomegalia de 4, una embolumina de 5, tenía elitroblastos en periferio, un ocorretis de 10, que además vino como 3 semanas después de la otra. Y te encuentras esto, y dices, no sea tan bien, ¿no? Pero hay dos cosas en este niño, una, que tiene 6 meses, y la otra, que le pedimos un PUNS directo, y este niño lo que tenía era una niña modificada por anticuerpos calientes, que empezó con corticoterapia, y sí que necesita una transfusión porque bajó un 3,5. Y la verdad es que la evolución fue lenta, pero bueno, actualmente este niño está... Y ahora sí que no hay más por el infierno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!